Ahora es que al ingresar a La Falda el control es estricto, porque La Falda entró a fase 1, volvió a fase 1 por 48 horas. Estamos con el Intendente Javier de Mínger, porque precisamente esta noticia generó preocupación no solamente aquí, sino también en toda la provincia. Seguramente, bueno, detectamos dos casos en la ciudad de La Falda, referidos a Villa Dolores. Y bueno, hoy se procede a 48 horas de volver a fase 1, en el sentido de poder armar la ramificación de la potenciabilidad que tiene el virus. Esta gente estuvo 8 días en La Falda después de volver de allá, entonces ha tenido contacto con otras personas. Bueno, se están identificando todos los lugares donde asistieron, y se están haciendo los hisopados pertinentes para saber si hubo contagio o no. ¿Te hace pensar que no tienen síntomas? No, no, las dos personas no tienen síntomas, se encuentran agiladas en su domicilio. ¿Por qué le hicieron hisopado? Porque nos llamó el COE, que estas personas habían estado trabajando en el banco de Villa Dolores, donde hubo recientemente los casos. Bueno, automáticamente se los hisopó, y bueno, con esta noticia, ¿no?, que han dado positivo. Entonces, bueno, hoy estamos vinculando la relación estrecha que ellos han tenido con sus familiares o con otras personas. ¿Ellos tuvieron contacto con los albañiles que venían de Buenos Aires? No, no han tenido contacto con la gente de Buenos Aires, sí han trabajado en la misma habitación que la gente de Buenos Aires. ¿Sin tener contacto con ellos, igual se han contagiado? Exactamente, no sabemos si por algún utensillo o algo que hayan manipulado, pero no han tenido contacto directo con la gente de Buenos Aires. Bueno, y esta noticia que nos encuentra, que los dos están infectados. Hay detalles en torno a esto, en estos ocho días, las dos personas son un hombre y una mujer. Exactamente, son marido y mujer, viven juntos y trabajan juntos. ¿Qué tareas fueron a hacer? ¿Arreglos de cámaras de seguridad? Exactamente. ¿Y es normal que hayan ido desde aquí hasta allá? ¿Es porque los dos son zonas blancas o cómo es? Claro, en este caso las dos localidades eran zonas blancas, ellos tenían el permiso de la empresa para circular con la orden de trabajo del banco. Así que bueno, sería la normalidad, digamos. Bueno, lamentablemente nos encontramos con esto, ¿no? Pero en ese transcurso de los días que han estado aquí, tenemos entendido que la mujer nos contaba, fue a la municipalidad hacer un trámite. Exactamente, la mujer en estos días se acercó a la municipalidad a hacer el carnet de conducir. Así que bueno, nosotros también tenemos personal del municipio con hisopado para el control y ver también, bueno, esta es hoy la temática que estamos trabajando, es si se ramificó o no el contagio del virus. Por eso esta decisión de que por lo menos por 48 horas, que es donde vamos a tener los resultados de la gente más cercana, si da positivo o negativo para seguir trabajando en lo que es la ciudad de La Falda, ¿no? ¿Es cierto que el hombre fue a un restaurante? Aparentemente se acercó a buscar comida en un restaurante, ya había sido hisopado. Bueno, eso nos preocupó altamente porque se le había dado las indicaciones de que no podía salir de su casa. Bueno, tenemos esa noticia y a todo el personal que trabaja en ese lugar ya se lo hisopó y estamos trabajando sobre eso. ¿Tuvieron que cerrar ese negocio? Sí, 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 hoy se encuentra cerrado. ¿No es que se sentó a comer? No, 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 no se recentró a comer, aparentemente con todas las medidas de seguridad fue a retirar comida, pero bueno, lamentablemente eso no lo podía realizar porque ya estaba notificado que tenía que hacer cuarentena en su casa. ¿Cuál sería el riesgo, el punto de contacto ahí? Porque él fue con las medidas de seguridad. Claro, el punto de contacto es el pago, el dinero que ha recibido el dueño del local. Bueno, y como el dueño local ha tenido contacto con sus empleados, se ha tomado la decisión de hisoparlos a todos. Y bueno, son los primeros hisopados que se hicieron en la madrugada, ya se han enviado a Córdoba y los resultados de ese hisopado los vamos a tener hoy a la tarde. Esta tarde, ¿cuántos análisis son los que llevarán a Córdoba? 30, que se han realizado a las horas de la noche y madrugada de ayer. ¿Hoy siguen haciendo hisopados? Hoy hay destinados 20 más que se están realizando en este momento y estamos esperando que llegue el COE para determinar si hacemos algunos más. Antes, perdón la extensión, pero voy a hacer una pregunta que seguramente mucha gente que tiene que venir por esta zona se está haciendo esta pregunta. La gente que no viene a quedarse a la falda, ¿puede pasar por acá? Sí, tranquilamente. El que tenga el permiso nacional de circulación y pretende circular por la ruta, puede pasar tranquilamente. ¿Están en el medio de una ruta? O sea que es una situación difícil para ustedes también porque tienen que hacer un control estricto. Exactamente. Lo que nosotros hoy no estamos dejando es que ingresen a la localidad personas que no son de la localidad, pero sí el que no sea y está en tránsito puede circular tranquilamente por la ciudad.